Amigos, sin merengue no hay fiesta, por eso a este escenario también llegó Héctor Acosta, el torito. ¿Cómo estás? Bien, contento, agradecido de la manifestación de cariño de la gente. Eso lo da la adrenalina que siempre inyectan los dominicanos cada vez que hay fiesta. Y basta y sobra que nos faltan horas para celebrar la independencia de nuestro país, el más lindo, el más hermoso, el más grande. Señores, si ven al torito así un poco agitado, fue que se lanzó prácticamente por el público. Fue una señora que tiene como 78 años, me dio un apriotón y me sacó todas las canciones. Senador de la provincia Monseñor Noel, ¿cómo hace el torito para dividir su tiempo entre la política y la música? Dios se encarga de eso, me da espacio para cantarle a mi gente, me da espacio para cumplir con el Congreso. Y eso es lo más importante, tratar ambas con respeto, es lo importante. Luego de que termine tu ciclo en la política, ¿piensas reelegirte o posiblemente irte por otro cargo? No vamos a reelegir aquí primero y en Arepala volvemos de nuevo. Un día de estos que me inviten, estamos celebrando la independencia de la República Dominicana. Ya por último, un mensaje para toda la República Dominicana que está celebrando su independencia. ¿Qué se siente ser dominicano? Que se sientan orgullosos de ser dominicanos, el mejor país de la bolita del mundo, con el respeto de todos los demás. Que no hayan ido a visitarnos a la República Dominicana, vayan. No les prometo que les compre el pasaje, pero por lo menos vayan. Gracias. 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 Gracias.